Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Hace unas semanas les anuncié que había salido en italiano el libro del Papa Benedicto recién fallecido que se titula Que es el cristianismo. Y es un libro que recoge una serie de textos que Benedicto XVI, ya estando retirado, fue escribiendo y fue publicando como una serie de reflexiones teológicas y espirituales de su última ancianidad. El libro es un libro que tiene diversos artículos, como por ejemplo Religiones y fe cristiana, Elementos fundamentales de la religión cristiana, el diálogo entre el cristianismo y el islán, el diálogo con los judíos, música y liturgia, teología de la liturgia, que es el católico católico que se publicó cuando estaba el sínodo este sobre la Amazonia y algunos querían quitar el celibato, el significado de la comunión entre católicos y protestantes y el tema de la Eucaristía, la iglesia y el escándalo ante los abusos sexuales, un ensayo sobre en el centenario del nacimiento de Juan Pablo II, un discurso sobre el martirio del jesuita Alfred Delp, que fue ejecutado por los nazis en 1945, y un artículo sobre San José, quiero decir, el mensaje que supone su silencio. Su silencio también es un mensaje, que es una entrevista que publicó en 2021 en el año Josefino. Y quizá lo más relevante o lo más destacado que quería yo detenerme es el contraste, que esto lo subrayó Benedicto muy lúcidamente, entre la religión cristiana y las demás religiones. Ha estado muy de moda en unos tiempos como decir que todas las religiones son iguales. Y dice Benedicto, no, 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 no. Hay una religión que es revelada y las otras son intentos humanos. Entonces, claro, él lo que hace simplemente es explicar. Dice, ¿cómo va a ser igual una religión que funciona a base de hechiceros, de multitud de dioses, que la gente vive en el terror, en el miedo a esas deidades, que son los demonios, claro, que tenerlas, y que están dispuestos a hacer lo que sea para que los dejen en paz, ¿no? Estas religiones que deifican la fertilidad de la tierra. Y dice una cosa, los cristianos siempre hemos ido encauzando, purificando esos sentimientos, lo que hay de positivo en las demás religiones, pues encauzarlas y purificarlas de sus elementos maléficos y confusos, ¿no? Pero lo que no podemos es poner en el mismo nivel, ni muchísimo menos, ¿no? Este libro, el Papa pidió expresamente que no se publicara hasta su muerte, porque decía que había tanta furia en círculos de Alemania que se oponían a él, que iba la dificultad que la gente leyera el libro con tranquilidad. Y ahora que ya han pasado unos a los meses, pues ya la cosa, las aguas están más en su cauce, y entonces pues ya el libro se publica en italiano, ahora en español, para que se pueda reflexionar sobre estos tesoros de un hombre ya muy maduro, un hombre muy culto, con una profundidad teológica, con una claridad y una capacidad de comunicación impresionante, y claro, pues ese saber destacar cuestiones que tienen una especial relevancia en los momentos actuales. A propósito de esto de las distintas religiones, pues ya digo que el Papa dice que la actitud de los cristianos es siempre valorar todo lo que haya factores positivos, porque todo invento humano, aunque te contenga errores, siempre responde a algo positivo. Entonces, pues vamos a buscar lo positivo. Entonces, por eso siempre la iglesia, ante ese misterio de la fecundidad, en la mujer, en la naturaleza, pues siempre ha ido encauzando. Lo que es un abuso, una divinización, una idolatría, pues eso corregirlo como es natural, pero luego pues ese luchar con esos cultos, con esas idolatrías, pues eso siempre lo ha hecho la iglesia, ¿no? Y lo mismo, pues hay que purificar, hay que corregir, ¿no?, de qué es lo propio de la visión cristiana. Entonces, otro tanto, pues habla de cómo afrontar los cristianos, la enfermedad, la muerte, que no es como se afronta en estos hechiceros, estas brujerías, estas religiones tribales, en esos cultos a los antepasados, para conjurarlos, para que dejen en paz los muertos. Hay unos elementos que están mal enfocados y que los cristianos han sabido, pues en su historia, purificar todo eso y presentar lo que es la verdad cristiana, la oración, los sufragios por los difuntos, el no hablar con ellos, pero sí el rezar por ellos y encomendarse a aquellos que se hayan salvado. O sea, pues luego el subrayar el tema de que hay un único Dios y que todo ese politeísmo, pues es un retraso cultural terrible y sobre todo un tener a la gente en el miedo, en el terror a los diablos, que es de lo que se aprovechan los brujos y claro, pues dice, el Dios verdadero se ha encarnado para liberar al hombre de este régimen del miedo a los demonios que se había desarrollado en ese politeísmo, esas culturas politeístas, ¿no? Hay un único Dios, por eso es lo que hacemos los cristianos, creo en un solo Dios, esto es lo primero, la primera verdad de nuestra fe, ¿no? Y bueno, el Papa, con mucho acierto, pues destaca estas cosas, también cuando habla de estas religiones místicas, el budismo, pues dice que es un Dios no personal y como que busca ese camino budista, tiende a la aniquilación, eso es el nirvana, claro, es todo lo contrario de la realización personal que Cristo, por la que Cristo ha muerto, para darnos al Espíritu Santo que nos purifique y nos lleve a nuestra realización. Lo otro, pues es verdaderamente diabólico, ¿no? Entonces, también, pues como esa victoria de Dios sobre cualquier ser creado, maléfico, pues es otra de las realidades gozosas y apasionantes que contamos los humanos. Vamos a dar gracias a Dios por este libro que es muy iluminador y además que toca, pues como digo, aspectos que están muy en el ambiente ahora en estos momentos y que nos ayudan a distinguir los tesoros de nuestra fe respecto de otras religiones inventadas por hombres, pues que tienen muchos errores junto a buenos deseos, pero que nos salvan porque el único que puede salvarnos es Jesucristo. Y lo mismo, pues el diálogo con el judaísmo, con el islam y con los, también, que trata el papa, con los protestantes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!